La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com Muy buenos días, Iberdrola ya está recibiendo permisos en México. En asuntos políticos, ¿qué hay de los relevos? Y en Estados Unidos, un vistazo a lo que debemos esperar de la comparecencia de Donald Trump en una corte federal. Además, un episodio nuevo de Línea Latina. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Iberdrola, esta empresa de energía española que terminó vendiéndole casi el 80% de sus activos en México al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que ha sido una de las adquisiciones más significativas en su administración, si no es que la más. Pues después de años de críticas y trabas que tuvo en el país para operar su negocio, por fin, o deberíamos decir ahora sí, ve fluir por parte de las autoridades regulatorias un permiso para generar electricidad. Al menos desde el año 2020 no se le otorgaban a la empresa. Este permiso fue autorizado por parte de la Comisión Reguladora de Energía y es para su filial Renovables del Bajío, para una central eólica que opera en Guanajuato bajo la modalidad de autoabasto. Con este permiso, la filial de Iberdrola podrá participar en el mercado eléctrico mayorista, que a su vez se interconecta al Sistema Eléctrico Nacional. La votación para dar ese permiso fue unánime y se da a poco más de dos meses de que finalmente el presidente y el líder de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dejaran ver que llegaron a un acuerdo. El trámite para esta central de la filial de Iberdrola costó cuatro años obtenerlo. Según cuenta Arturo Solís, quien escribe de energía para Bloomberg Línea, la empresa ingresó el trámite en 2019. Pero primero la pandemia paralizó todas las actividades del regulador y luego en marzo de 2022 se le negó por asuntos que tenían que ver con un cambio de ubicación de la planta. Pero esto ocurría en medio de múltiples rechazos de permisos y modificaciones que atravesó la compañía española en México al ser uno de los principales blancos del presidente. López Obrador calificaba al modelo de autoabasto como un mercado ilegal o mercado negro que fue utilizado para vender electricidad a empresas privadas. Ya no sabemos la historia, cambió la ley de la industria eléctrica e intentó cambiar la constitución mexicana para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y aplacar el negocio de empresas como Iberdrola en el sistema eléctrico y acotarlo a solo el 46% del mercado mexicano. Vaya, hasta Iberdrola recibió una multa millonaria por vender energía en esta modalidad. Pero hoy el ambiente es otro y tras esa venta de las 13 plantas que se anunció a principios de abril, todo es armonía y permisos. Curiosos los tiempos. Si quieren revivir esa historia, pueden darle play al episodio del 5 de abril, ahí les cuento toda la historia. Y por cierto, este lunes 12 de junio también se informó que se avanza en la compra-venta de esas 13 plantas vía México Infrastructure Partners, esta compañía administradora de fondos que se va a quedar con estas plantas. En Bloomberg Linea también se adelantó que la operación se cerrará este mismo año y Hacienda confirmó que era cuestión de semanas. Faltan detalles, pero todo camina para que sea antes del 31 de diciembre de 2023. Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. A Marcelo Ebrard, quien ya hizo efectiva su renuncia el 12 de junio como secretario de Relaciones Exteriores, ahora se le suman Claudia Sheinbaum, quien anunció el lunes que el viernes 16 de junio deja de ser la jefa de gobierno de Ciudad de México. Se separa del cargo de forma definitiva para concentrarse en sus aspiraciones presidenciales. Y también Ricardo Monreal, un personaje muy presente a lo largo de todo el sexenio. Pieza clave en el Senado para el presidente López Obrador, sobre todo en los primeros tres años de su administración. Fue artífice de los primeros microinfartos que le dieron a los empresarios del sector bancario, cuando en 2019 intentó prohibir las comisiones bancarias y que terminó por no prosperar. También cómo olvidar su defensa a una iniciativa para reformar la ley de Banco de México, que pretendía que el Banco Central captara el excedente de dólares en efectivo de los bancos para integrarlos a sus reservas internacionales, algo que pudiera poner en riesgo su balance y además crear dudas sobre de dónde vendría ese dinero. En fin, el senador Monreal hasta este viernes 16 de junio también ya está limpiando su oficina en el Senado, ya hasta se llevó cuadros y revisó el clóset para dejar la Junta de Coordinación Política y el liderazgo como coordinador del grupo parlamentario de Morena, el partido del presidente. Monreal entra en esta contienda interna para lograr la candidatura oficial a la presidencia de la República. El domingo 11 de junio fue uno muy movido para los morenistas. Ya sabemos que 2024 arrancó formalmente una vez que concluyeron las elecciones locales en Estado de México y Coahuila. Bueno, como seguramente ya están muy bien informados, en Morena, que a diferencia de los partidos de la oposición, están más organizados, ya determinó las reglas del juego y el calendario para definir a ese candidato. Todos tienen que renunciar y ya en temas más políticos, nada de debates o ataques que generen división, actos austeros y sin derroche y bueno, entre otras instrucciones. La más importante, todos los suspirantes a la candidatura deben estar listos antes del 16 de junio. De ahí que esta semana se den todas las renuncias y quien se les adelantó clamando piso parejo fue Ebrard. Fechas clave. Hasta la última semana de agosto van a poder hacer sus recorridos por el país, su promoción y las encuestas que van a definir al ganador serán el 28 de agosto y 3 de septiembre. Eso quiere decir que después de este día ya tendremos al candidato oficial de Morena. Todo muy bien, pero la gran pregunta que queda es ¿quién los va a relevar? En otras noticias. En Estados Unidos, la carrera presidencial hacia 2024 ya también empieza a subir de tono. Por ejemplo, la semana pasada se dio a conocer que Mike Pence, quien fuera compañero de fórmula con Donald Trump en su periodo como presidente, ahora quiere competirle en las urnas. Y precisamente hablando de Trump, que busca sacar al presidente Joe Biden de la Casa Blanca, bueno, por ahora anda lidiando con otros asuntos que pudieran empañar esas aspiraciones. El expresidente se enfrenta este martes ante una corte federal en Florida por una acusación relacionada al manejo de documentos clasificados después de dejar la presidencia. Es el primer expresidente de Estados Unidos acusado de cargos federales. ¿Y quién mejor que Carlos Rodríguez, productor ejecutivo de Bloomberg, para que nos cuente desde Miami qué debemos esperar de esta histórica audiencia? Bienvenido a este espacio, Carlos. Gracias, Jimena. La audiencia de esta tarde sin duda pone fin a lo que fue una investigación de casi 20 meses en torno a documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos. Y ahora comienza una batalla tanto en lo judicial como en lo político para el expresidente Donald Trump. Él se presentará en la corte y aún no tenemos claro si tendrá que ser sometido a algunos de esos pasos que típicamente tienen que enfrentar los acusados de crímenes federales, como registrar sus huellas digitales, tomarse la foto policial y llegar esposado a la audiencia. Quizás algunas de estas cosas las logra evitar el presidente, pero lo que no podrá evitar serán todas aquellas citas para enfrentar y responder a estos 37 cargos que tiene en su contra y tendrá que explicar ahí algunas de las evidencias que cita el fiscal como intercambios de mensajes de texto e incluso audios en los que aparentemente Donald Trump hace referencia a aquellos documentos que no deberían de estar en su posesión al corresponder a secretos de seguridad nacional de Estados Unidos. En esta audiencia también puede que se le pregunte si se declara culpable o no culpable. Lo más seguro es que sea lo segundo y si es así, la juez o el juez que lleve este caso determinará cuál será su fianza. Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que explora las historias de los latinos en el mundo, está de vuelta con su tercer episodio. En este nuevo espacio, en compañía del periodista Alejandro Ángeles, conversamos ahora con Marlene Garayzar, directora de Regulación de Story, que es la primera fintech cofundada por una mujer mexicana en obtener el estatus de unicornio en México. Parte de su meta, con el resto de sus colegas cofundadores, es ser no un unicornio, sino un decacornio, que significa valer más de 10 mil millones de dólares, así su ambición. ¿Cuál es la mentalidad que tiene en línea para lograr este objetivo? Pero hay más historias, sobre todo, no solo la mentalidad con la que opera esta mujer, sino también sus cofundadores, que son de origen chino. Los invito a escuchar la conversación que ya está disponible y además activar la campana para saber de nuevos episodios de esta primera temporada. Les voy a dejar el link, de cualquier forma, en la descripción del episodio. Sigamos juntos el resto de la información a través de BloombergLinia.com. Estamos en Twitter, arroba la estrategia MX, también en Instagram y YouTube. A mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. Que todos tengan un feliz martes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.